¡Hola a todos! ¿Cómo están ustedes? Se me invito a hacer... Espera... Yo soy Malink, sigue comentando, jugando muchas cosas más... Pero bueno, se me invito a hacer el siguiente capítulo, donde ahí jugaremos algo de... ¿Qué tal si fué? Ustedes me están mirando, es claro señora, así que me iré... En el capítulo pasado... Este... Y también le iba a hacer este capítulo de... Edfried, el Summoner Spirit de Fuego. Y en esta ocasión nos toca ir con el de oscuridad, ya que yo decía que siempre... Siempre hacía primero el de oscuridad, pero no me acordaba dónde estaba, y ahora... Ya sé dónde está. Estoy en Ceceala... La zona está donde llegamos por primera vez... Cerca de... Temel Tokio... Y llegué a esta parte y fue de... ¡Uy! Aquí está... Me pasé mucho tiempo buscando y aquí estaba... Templo de oscuridad... ¡Pues vamos a ello! Y... Pues está muy oscuro... No sé si ustedes los ven, pero... Ahí está... ¿Qué tiene hembra ya? El poder del espíritu protector de la oscuridad... Se deja sentir con fuerza en este lugar... Es duro... Y húmedo... Y tanto... Está muy oscuro que... 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 Que boca de lo... Que boca de lobo... ¡Ay! 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 ¿Qué será mi delicado piel? Así no llegaremos a ninguna parte... Podemos ir al laboratorio de investigación elemental... Habrán... ...escurriñado este lugar... Y seguramente sabrán cómo iluminar esta oscuridad... Me parece muy buena idea... ¡Vamos! ¡Salgamos al exterior! ¡Muy bien! Lo hice gay tirado... Muy lindo... Mi lindo... Pisecito... ¡Ay! ¡Quítate! ¡No! ¡Qué asco! Pues... ¡Está oscuro! Estaban muy lejos, así que no... Iba a ser un chiste muy bruto... Pero mejor me lo reservo para mí mismo... No les importa, ¿verdad? Me voy... Recuerdo que por aquí ya era el momento del... Coliseo... Es que, en serio, recuerdo muchas cosas... Pero a la vez no todo... Tomar el atajo... ¡Pues sí! ¡Vamos al laboratorio de investigación elemental! Lloyd... No olvides que una... Que una orden de busca y captura pesa sobre nosotros... No nos acerquemos a los lugares que pueden estar... Fuertemente vigilados, ¿entendido? Sí, ya lo sé... ¡Oh! ¡El castillo! ¡Iremos allá! Seguro no hay vigilancia... Jejeje... Eso me pasa por ver la p... La otra pantalla... Eh... ¿Qué objetos tengo? ¿Qué objetos tengo? Tengo 20 perlas fresa... Perlas naranja... ¿Pomos de vida cuántos tengo? Eh... ¿Pomo de vida? ¿Lupa mágica? Iré a comprar unos pomos de vida y mágica... No me confío de lo que venga... Jeje... Señor... Gato... Yo no quería hablar contigo... No... Yo... Yo no quiero... Jeje... Sé que debería hacerlo... Pero nunca lo hago lo de los gatos... Así que... ¡Bienvenidos a Belson! Comprar... Dame sus perlas lima... ¿Que son caras? Sí, pero no... Mejor no... Jeje... Y... Pomo de... Ah, pues tengo varios... Es que con estos, sí... Ya me acostumbré que en Telsor Resperia consigues dinero a su putísima madre... Jeje... Jeje... Tengo un total como de... Ciento de... Ciento de... Dieciocho mil... Eures... Y es una locura... Jeje... También es cierto que... 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 Que hay cosas raras ahí... ¡Kratos! Tengo entendido que la madera sagrada... Solo crece cerca a Dosette... ¿Eso es cierto? Sí... Entonces... Me equivoco al afirmar que tal madera ya no existe... La madera... Que... Está... Almacenada en la catedral... Así que... Es todo lo que quiera... Parece que no tengo elección... Se las pediré en Infonavit... Espera... P... ¿Por qué no mejora crédito? Y he contado... ¿Por qué Cruces está tan interesada en la madera sagrada? Porque es bonita para decoración... ¿Qué otra razón posee a mí? Jeje... ¿Necesaria para qué? Lo que no creo necesario es darte explicaciones... Por cierto, Lloyd... Respecto a los pactos que estáis haciendo con los espíritus protectores... Ya parale, güey... No mames... Poner punto y final a ese... ¿Crees que vamos a parar solo porque tú lo digas? Es muy peligroso... Emprender acciones cuyas consecuencias no se pueden predecir... El resultado podría ser irrevocable... Si no hay otra forma de salvar los dos mundos... Tenemos que hacerlo... Ten paciencia... Uy... Con paciencia y saliva... El elefante se le mete... ¿Qué ha querido decir con eso? Le faltó la hormiga, pero... Pero yo qué sé... Jajaja... 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 Bueno, ya... Después de la estupidez del día... Jajaja... 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 Tengo que pedir... Pedidos un pequeño favor... Si no os importa... Veréis... El templo de... Shadow... Fue de Colossus... Entiendo... En este caso... La vela azul... Os puede servir... ¿La vela azul? Es una vela sagrada que no le las poderes oscuras... ¿Cómo la habéis conseguido? La hemos creado en nuestro laboratorio... Si... Es de un antiguo documento... ¿Podemos tomar la prestada? Por supuesto... Sería... Oye, oye... No... Ha sido... Por vuestra culpa que Ana... Ha vestado a Kate... No vamos a ayudarnos... Pero son amigos de Shena... ¿Kate? ¿Qué pasa con Kate? Kate... Kate va a ser ejecutada por... Emparar a Crímenes... Y ayudarlos a escapar... Por nuestra culpa... Demonios... Así es... Por su pinche culpa... Loid... Loid... Tienes un pinche... Tenemos que salvar a Kate... Loid... Yo quiero salvarla también... Sí... ¿Pero cómo? ¿Y si... Participamos en los enfrentamientos celebrados en el coliseo? ¿El coliseo? ¿Y para qué? Se construyó para celebrar combates que enfrentarán a prisioneros y bestias... Dentro de la prisión hay un pesadizo que... La une con el coliseo... Ay... Es verdad... Aquello... Ya lo conoces bien... Pues entonces... ¡Ves cantarla! Claro que sí... ¡Vamos todos al coliseo! Ya ven... Ya ven... Yo decía yo que... Que me hacía falta mucho... Y... Y sí... Me estoy dejando un montón de sidequests... Me estoy dejando un montón de cosas... Pero estoy disfrutando el juego... Que es lo importante... Y... No... ¿De qué? Eso no se trata en la Navidad... Ya quería leer ese cartel a ver que... Cómo era... Porque siempre los carteles de... De buscados en los... En los Telsoft... Son... Son súper graciosos... ¡Oh! ¡Espera! ¿Qué tengo con Lloyd? Eh... La... No... Cazador... Tecalina... Yo creo que me las puedo velar con eso... ¿Quién va a luchar? Hmm... ¿Iré yo? Oh, perdón... Si sobre ti hay una orden de busca y captura... Ah... Esos son detalles sin importancia... Solo maté un par de tipos... La cuarta de inscripción... Es de 500 euros, ¿verdad? Es cierto, pero... Es que andan buscando a esta chica... Y además aquí tienes una pequeña... Guasa de... De nuestra gratitud... Diez mil euros para ti... Oh... Wayne... Somos pobres... A buenas penas tenemos para el pan... Quédate con el cambio, bueno... Nos vemos... ¿Así es como se usa el dinero? No, no suelen ser así... Jajaja... Por lugar lo gasto sin chocolate... Vuelve a guapa... Hmm... Estamos tú y yo solos... En estas camas... No sé tú, pero... Como que a mí me tienta... ¿Aviso? No... ¿Seguro que no eres Aviso? No... Eh... ¿Eres Aviso? Joder... Que... ¿Todo listo? Pues sí... ¿Qué más me queda? Te van a matar... No sé... Hola guapos... Aquí puedes jugar contra... Me parece que son los de Tellsoft de Innocence... No sé... Pero es de otro juego de Tellsoft... Creo que no es de Innocence... Porque de Innocence ya... ¡Ah! ¡Quítense, Pedro! ¡Au! ¡Au! ¡Culeros! Me... Sí... No, no, no estoy jugando bien... Pero está muerto... No sé cuánto le queda... La verdad no... No voy a usar un lente... Debería de estarlo haciendo... ¿Vamos a matar? ¡Oh, no, no! ¡No sé cuánto le queda! ¡Oh, no lo hay! ¡Oh, no lo hay! ¡Oh, no lo hay! ¡Y todo undo! ¡T Décerlo adorar! ¡Es Hellf! ¡Ś jamón! ¡E specific! equipo y todo eso, así que está bien, debería, señorita, no nos dice nada y no puedo curarme, bueno, yo entraré por esta puerta, saben, ¿dónde estoy?, estoy en ese, ah no, juraría que en un momento aquí aparece Beagle, wow, me teletransporte, ¿qué hacéis aquí?, te han arrestado por nuestra culpa, así que he venido a sacarte de aquí, gracias, pero ya da igual, de eso nada, si te pasa algo, lo hablamos después de salir de aquí, pero solo después, rápido, antes de que nos descubran, de acuerdo, pues salimos, el plan perfecto, gracias, ahora que los hemos descartado, ¿qué va a hacer de ella?, ¿tienes alguna familia?, mi mamá se murió, y mi paz es, no, no tengo a nadie, meh, ¿qué quieres decir?, quería pedirle a su favor, ¿puedes llevarme a Oset?, ¿a Oset?, si no queda nada en pie, ¿estás segura?, sí, nací ahí, como quieras, pues bueno, somos muy rápidos muchachos, los más rápidos de Lois, gracias por salvarme, a pesar de haber estado implícita en los experimentos con Presea, tú nos ayudaste a escapar primero, y eso es lo que te iba a costar la vida, era lo mínimo, ¿entonces sabiendo quién soy realmente?, ¿y quién eres tú?, ah no, espera, ese es, no, yo bien, jejeje, mi madre era una elfa, mi padre era un humano, que ahora es el gran patriarca, en la iglesia de Martel, que tu padre es el gran patriarca, tienes suerte de haber salido a tu madre, igualita confidita de ella, y eso, y eso es todo lo que se te puede decir, has intentado, jajajaja, esह intentado, jajaja, jajajaja, oh, estoy mal en la cabeza, has intentado ejecutar en su propia hija, ay nada peor, perdón, es que, no leí ejecutar, leí otra cosa, ay, hagan un juego de palabras y más o menos, descubrirán que es lo que leí, pero si fue el gran patriarca el que entronó la ley que castiga, con la pena de muerte a todos los criminales semi-elfos, ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo me ha podido hacer algo así, teniendo a una hija semi-elfa? Oye, 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 que, que él es, él es y yo soy yo, uno que pagará por esto, no, eso no, no le hagáis nada malo a mi padre, ¿Por qué? Irpudir lo que te ha hecho, pero, no deja de ser mi padre, cuando me ordenó que trabajara con experimentos para transformar, esperas en que, los grados de Crucis me sentí tan feliz, porque por fin me necesitaba, pero, ¿qué cabeza cabe? ¡Gracias! ¿Qué te estaba utilizando? Chines, tranquilízate, ¡Pino! Creo que, empiezo a entenderlo, ¿Colette? Cuando creía que Wimmy era mi padre, me alegrí tanto de conocerlo por fin, que me llegó al que este viaje me llevó a la muerte, Voy a tomarte Tomar un tiempo para Pensar sobre mi paso y sobre la situación De los semielfos Muchísimas gracias por salvarme Y presea ¿Sí? Perdóname ¿Qué dice? ¿Por qué el mundo es tan injusto? Siempre existirán Dos fuerzas opuestas Silveran y Ceseala Elfosio Manus Cielo y Tierra Chocolate Y aquellos que se hallan en medio Son sacrificados Los semielfos La semilla magna Y hasta la mismísima elegida ¿Te equivocas? ¿O se equivocáis aceptando que alguien Deba de ser sacrificado? Pero siempre que haya dos pueblos Uno de ellos será sacrificado En virtud de la ley del más fuerte Pasa lo mismo con los países y con los mundos La igualdad La igualdad es una utopía Nacimiento, estatus, aspecto, raza Todos caemos en la red Pero la araña de las convenciones Veo que ya llevamos 17 minutos Pues que rápido pasa el tiempo, ¿no? Pero todos tenemos el mismo corazón Todos sentimos Y padecemos Cuando nos rechazan Y eso la gente no lo tiene en cuenta El mismo corazón Yo no tengo en la parte derecha Sí, ojalá todos pensaran así Pasito a pasito La gente va cambiando Suave, suavecito Por favor, no Lo único que podemos hacer Es creer en eso Y no dejar de luchar En nuestros ideales Sí Lo que debemos hacer ahora Es cortar las cocientes de mana Que unen los espíritus protectores Eso Vayamos al laboratorio De investigación elemental A por la vela azul Para Que podamos sellar un poco Un pacto con Shadow Uf Pero qué rápido somos Hola de nuevo Hemos escoltado a Keira Stosset Tal y como nos pidió Pues en la ciudad Se ha levantado Un gran revuelo La fuga de Keira Ha supuesto un enorme Desprestigio Para el gran patriarca Incluso a quien Terminamos Terminamos por nuestra seguridad Vaya Debido de Ocubir cuando ya no Ya no sabíamos ir Aquí tenéis la vela azul Gracias por todo Gracias a usted guapa Soy hombre Oh No Gracias a vosotros Ahora podemos buscar a Shadow Así es Gracias Haremos Buen uso de ella Buena suerte ¿Por qué habla ahora así? Porque Ahora soy eso Es mi religión Así lo dicte Seguro que ya no hay nada por aquí Estoy casi seguro De que De que va a salir una escena Hola Gran patriarca Queremos partirnos La madre con usted No sé si Si se puede Yo Yo digo que sí El doido es muy cobarde Seguramente si nos enfrentamos A él ahorita Nos mate De hecho ¿Qué nivel estamos? 48 46 47 Yo siento que nos faltan Otros No sé 30 40 niveles Para Para enfrentarnos A quien queremos Enfrentarnos Que la verdad Me parece que A partir del 60 Ya se hace manejable Pero Pero Sigue siendo Muy complicado Y yo no estoy para ello Pues vamos a sellar El pacto con Shadow Shadow El de Sonic De Hecho Una decisión personal Pues no sé Tiene mucho que pensar Sí, claro Uf Uf Pues pobre de ella Pues sí Pues sí Pues sí Amo Esa 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 Eso sí Ahora Pues vamos con Shadow De Colossus Algo que me gusta De Vesperia Es que Es que viajas En una puta ballena En un barco Es un barco Que va impulsado Por una ballena Qué más genialidad Es eso Qué más genial Puedes encontrar Muy bien Pues vamos a usar La vela azul La vela Pues agachate Conocela Da luz suficiente Ya podemos Empezar a explorar El sitio Esperad ¿No notáis? Sí En manera De este lugar Llevo mucha Inestabilidad Aquí ¿Qué en los autosillos? Sigamos Si avanzamos más Quizá descubriéramos Qué pasa Sí Eso más adelante Lo sabremos Porque Uf ¿Qué es eso? Dejar de distrarme Lo sé Pero es como que Me tienta Gema X nivel 2 Eso me hubiera servido Muy bien para el casino ¿Sabes? Ya no recuerdo Este lugar Estoy explorando Ya sé que no voy a tener El logro de los cofres Porque se me pasó uno Pero Por lo menos Tenerlo Lo que se nos Presente Wow Colette se transformó En Lloyd ¿Pero qué? Bien ¿Qué es esto? ¿Un monstruo? No Es un espíritu protector ¿Será un espíritu protector De los creedat Shadow? Bien Es mucho más débil Que nosotros espíritus protectores Que hemos visto Hasta ahora Sería que el mana Es aún más inestable Puedo atravesarlo con la mano Quizá pudiera ser de la energía en el espíritu protector Se haya filtrado a través del sello Y haya tomado esta forma Si es así fuera el caso Habría que llevar esta partícula de Shadow Hasta el sello Si no, no podemos sellar el pacto con él Ahora te sigue ¿Qué cristal tan... tan prodigioso? ¿Cómo funcionará? ¿Con magia y tecnología? ¿Con energía del espíritu protector? Hermana ¡Ay, mira! Parece que el chiquitín no puede acercarse a la luz Claro Como es un espíritu protector de la oscuridad ¿No te gusta la luz? Eres como el Hollow Knight Uy, tenemos que investigar un sistema para apagar la luz Si no, no podemos llevar el espíritu protector a su sello Podemos tener a los cinco En las plataformas que hay justo debajo de nosotros Desde ahí nos llevaríamos junto... Junto al sello Con cuidado que se separen, claro Vale, pues manos a la obra A ver qué conseguimos hacer, profesora Tenemos que seguir Pero sí, casi... Ni he empezado ¿Nos sigues? Oye, chiquitín ¿Nos sigues? Chiquitín Estoy viendo que el oído está jodido Pero... ¿Qué le va a hacer? Interesante, sí ¡Wow! ¿Cómo que me teletransporté? ¿Cómo? Yo no recuerdo qué tenía que hacer Tengo que disparar ¡Lenop! Ah, mira, aquí hay una abertura Acá hay una puerta No la había visto, perdón Aquí hay una abertura Y creo que... ¿Qué pon? Voy a echar un vistazo Pero vas a entrar en tu suelo No te pasará nada, ¿no? No te preocupes Vuelve enseguida Ya verás Espérame... Espérame todos aquí Pues sí, va a lo solo, Lloyd Examinar La función del anillo encantado ha cambiado ¿Qué era ahora? Voy a probar Acá voy ¿Ha hecho algo? Coger Por favor, ¿no? ¡Ajá! Quitamos... ¡Oh! Ya vio lo que hace Pues vamos hacia el otro lado ¡Me comí una sal, chipa! Eso no me lo esperaban ¡Canto Angélico! Tal vez debería tener a alguien aquí enfrente para ayudarme, ¿no? Pero como que me da flojera Además... Ya saben cuál equipo voy a ocupar Lo siento a... Lo siento Colette Que tiene un chingo, pero... El equipo voy a sacar a Colette Porque Genius Ayuda bastante con sus ataques De lejos A menos que se le ponga a hacer ataques de oscuridad Que... Esperemos que no Y... A Colette podría ayudar Podría ser bastante útil Considerando que... Pues... En la mayoría Sus ataques son de... De luz, ¿no? Genial Y con eso tendría que haber cambiado algo ¿Puedo hacer algo aquí? ¡Ajá! Ven aquí, chiquitín Chiquito Chiquitín Ey ¿Tú quieres? ¿No vienes? ¡Ajá! Ahí se queda Genial No recuerdo qué más podía hacer acá Lo llené de oscuridad De mi oscuridad Hmm Ok, eso se regresa a su estado original Oh, ya veo Entonces subir tenía que haber Ir ido hacia por el otro Hmm No me gusta porque ya casi lo tenía afuera Jeje Al bichito ese ¿O puedo? Anda Lo que acabamos de empujarse A móvil otra vez Quiero ver si puedo yo ir a dejar eso Suje No, por favor No puedo pasar por aquí Me vale Jejejeje Au Sabía que haría eso Pero aún así Au Sabía que haría eso Pero aún así Es que Genial Hace un chingo de daño Con la magia Y pues realmente Eso es lo que nos ayuda bastante Ya Muérete Genial Qué considerado No sé yo si voy en buen nivel Espero que sí Ahorita sí Ojalá Vamos a ver Esta Mantícora No Oh genial Koreat subió a nivel Pues ya vamos Su tiempecito Coger ¿Qué es lo que movió? Ok, movió al de allá Si hacemos esto Genial Prefiero sacar primero ese Uff Bueno Se cayó Les doy seguro Si esa era la forma Pero se ha caído Acá solo tengo uno Si no mal recuerdo Creo que habían dos Ven pequeñito Pequeñito Chiquito Ah mira acá está el otro ¿Quieren venir los dos? Oye ¿Quieres venir? Genial ¿Al guión? Ah ¿Al guión de Tenía que colocarlos? Hacia acá No La plataforma de abajo Me habían comentado Genial Si no Esta plataforma De acá abajo Se encendió esta Perdón Chiquitín ¿Ya quieres venir? Oye Oye No huyas Hijo de tu Que no huyas cabrón Vente ¿Quieres venir? Uff El otro Me parece que no viene Pero Con que tengamos A uno ahí Yo creo que estaré Me parece que se acomodan Solos o algo así Me quiere sonar ¡Ajá! Se acomodan solos Genial Son tres en total Me parece ¿De este otro lado ¿Qué hay? Venga Concéntrate Que ya vamos Ya vamos como media hora Y no es plan Seguirle aquí Venga Ahí hay otro No sé cuántos son Vamos a matar Vamos a matarle Por Porque Debería tener algo Para atacar De lejos Con Lloyd Pero no lo tengo Tengo todo Es ataque físico Ya te estabas tardando Genial Vamos allá No debo de quedarme callado Por el copy Dale Círculo sanador Y listo Genial Ah, una gema de memoria Me sirve Tengo que atravesarlos Tengo ¿Qué tengo que hacer? A veces me siguen A veces no Genial Venga Venga, pequeñito Acomódate En tu sitio Oh, genial Se acomodó Junto al otro Quiero ver ¿Qué hay ahí abajo? Porque puede que Existe algo bueno Ajá Realmente no sé Si es Oh, creo que Ya sé que es Y me sirve bastante bien ¿Has encontrado esto? Una cinta Objetos ¿Qué es la cinta? Oh, un sombrero Entonces Equipo Llenas Cinta Pues sí Te quedas con la cinta Vámonos Pues sí Me conviene estar aquí Espérame todos aquí Ven, ten cuidado Ajá Genial Ahora Movemos esto para acá Genial Y A ver Ajá Ese que deseaste Chile para mi torta Pues no ¿Puedes? ¿Cole? ¿Puedes? Gracias Y ahora nos regresamos Todo el camino No quiero Toparme con ese sujeto Pero parece Se había puesto en la puerta El desgraciado ¿Lo vieron? Pues Venga ¿Cuánto? Creo que nos faltan dos O algo por el este No Todavía nos faltan unos que otro Por ejemplo El de la caja Todavía me falta Sí, ya lo sé Debería tener la habilidad personal Con los personajes Para que no me hagan esto Pero Es que A mí me gustan las habilidades que tiene ¿Has encontrado esto? Gema nivel 3 A lo mejor se lo pondría a Colette Pero es que También ya tiene las habilidades que me gustan Así que no Estoy en dilema No, no No sé yo Vamos aquí Ah, mira, acá está este ¿Puedo tirar la caja? Oh, espera Ya sé que Ya sé que es lo que quiere ¿Quieren que Deje esto aquí? ¡Ajá! Sé cómo piensan Programadores Es que, ¿sabes? No quiero dejarlo a medias Quiero dejarlo ahí En una buena posición Que digas Uf Pues aquí no No fácil, ¿eh? Tú ven para acá ¿Quieres venir? No viene No vieron No viene el desgraciado Ven Que vengas No viene ¿Ya vienes? Genial Que vengas, chingas Me falta mover ese ¿Verdad? A ver dónde A dónde nos avienta Venga Quiero por lo menos Obtener todos estos espíritus Chiquitos Y ya después En el siguiente capítulo Los guiamos hacia el Otro espíritu protector Hacia el espíritu protector Grande Venga 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 No quiero enfrentarnos Toda vez Estos Ok Siempre hago ese ataque Ahí No queriendo No tengo TP Venga Ya casi Ya casi Está Yo Tenemos un poquito Más de experiencia Pero No estoy del todo seguro Wow Estamos potentes Sí 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 Shina ha perdido Sello a Limbo Interesante Estoy orgulloso de Shina ¿Quieres venir? No quiero subir otra vez Por ti Genial Ven 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 para acá ¿Quieren venir? ¿Qué concha su madre? ¿Dónde vas? Chinga No eh Eso no se hace Vente Ahí ya está Acómodate No sé Creo que me faltará Uno a lo mucho Que es el Moviendo esta cosa De aquí Uff Que lata ¿Eh? Pero tiene que ¿No? ¿Seguro? Ajá No sé por qué No funcionaba antes Pero venga Y Tenemos que dar Toda la vuelta ¿Verdad? ¿Por qué no era? Era por allá Vamos allá No quería Que me topara Con eso Con eso Esperaba darla A este No está El ruido La habitación Genial Yo creo que con esto Muere Genial Este Mantícora ¿Sí? Una mantícora ¿Por qué no era? 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 Rain está muy a tope De darnos Defensa Ataque Lo cual está bien Y Colero está Siendo Es el más Jossman Voy a dar Jossman Sí, sí, sí Gineos Oh 1183 euros Que no No es poco Además porque vamos a necesitar Un montón todavía Aparte de los que ocupamos En el casino Vamos a estar Todavía muchísimos más Así que Habrá que ver Me lleva La recontaje Estoy pensando Si no huir No lo hay Se preguntan ¿Por qué siempre hago eso? Es que Sol ya tiene sumido El botón Del ataque especial Así que Como que No sé A veces A veces Me ha provocado Unos que otro problema Pero no Oh Overlimit Está bien Tornado de hielo Vamos Bien subió en el nivel Es bueno Así solo Colette Está en nivel 47 Pero vamos a ocupar A Sheena Que está en el 48 Así que Está bien No Debo dejar Debo dejar de confundir De los botones Un cofre ¿Has encontrado esto? Padrino oscuro ¿Cuál era? Objetos Oh Eres para Jeans Equipo Jeans Padrino oscuro Ya saben Que yo voy Más al ataque Así que No Nunca Voy a Mentor La única vez Que he ido Por Así que En una RPG Oh Ventajas Desventajas Ha sido En Pokémon Pero en este Tipo De No Es curioso Uff Tengo que dar Toda la vuelta No toda la vuelta Pero No entiendan Ya Ya va el video Casi de 40 No me gusta Del todo Pero Por lo menos Llegar hasta Donde quiero Y ya Y pararlo ¿De acuerdo? Todos conmigo Me lleva la Creo que Hemos ocupado Más tiempo Solo Combatiendo ¿Verdad? Joder Lloyd No Vamos Muy bonito Todo Que nos hagas Holly Yo no tengo Ya nada De TP Me sorprende La cantidad De TP Que gaste ¿Qué vas a hacer? ¿Cole? ¿Cole? ¿Qué vas a hacer? Va a ser Grand Cross ¿No? ¿Cole? ¿Cole? ¿Quiere? ¿Cole? Te estoy esperando Hija ¿Cole? No 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 habrás querido Hacer tu Arte Mística ¿Verdad? No creo Porque no Escuché ¿Qué estabas Intentando hacer Hija? Perfecto Después tenemos Que sacar Este de aquí Era este ¿Verdad? Espero que sea este Sí, era este Ok Sombrita Vamos para acá Sombrita Yo confío en ti ¿Dónde? ¿Eh? Ah, chingas ¿Quieres salirte de ahí? Tú y yo no nos llevamos bien Lo entiendo Ya nos falta poco Venga Solo un paso más En serio Todo poco Tengo que pase No Es muy pronto ¿Para qué Teseara Tengo que ver Teseara Esas necesidades Tengo que ver Tengo que ver Te saco Tengo que ver Loicado ¿Aah? ¿Para qué ¿Para qué Tengo que ver Loicado ¿Dólico? Loicado Loicado Pero Esvaluado Pero Loicado Esvaluada Todos Loicado Tengo que ver Tengo que ver Tengo que ver Esvaluamento ¿Qué? 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 Me parece que es el último, ¿verdad? ¿Quieres acompañarme, cosita? ¿Quieres acomodarte en tu lugar? Ya está, ahora tenemos que llevarnos al decoración del templo, al sello, puede ser muy divertido Pues sí, pero lo haremos en el próximo capítulo muchisos, así que ya saben, yo soy Malinxian, comentando, jugando y muchos más Pero bueno, no olvides suscribirse, darle like, compartir y todo eso, ya los veo en la siguiente, se me cuidan Adiós Adiós